Saludos, muy buenas tardes, gracias por su presencia en sus pantallas, acompañándonos, en este caso estaré yo presentando el programa hoy, Doris está unos días fuera del país y vamos entonces a desarrollar este programa con el mismo cariño y el mismo afecto de siempre, tratando de que nuestros contenidos puedan constituir un aporte en términos de la salud de cada uno de ustedes. Salud es no solamente, como dice la Organización Mundial de la Salud, ausencia de enfermedad, es ese bienestar armónico, emocional que necesitamos todos para estar bien y para poder vivir en armonía y con felicidad. Hacer unos cuantos comentarios antes del desarrollo de nuestra entrevista central de la tarde. Hubo cambios recientemente en el Ministerio de Salud, un nuevo ministro, y con él pues no se ha hecho sentir todavía, no había cambios, queremos decir, movilidad de un funcionario a otro. Fue sustituida por renuncia, porque renunció, según dice el decreto, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, y en su, bueno, está el nuevo ministro, que todavía no se ha hecho sentir, no es una persona de alto, que conozcamos mucho en el sector, pero está ahí. Todavía tampoco ha habido movilidad de cargos en el Ministerio de Salud. Y veremos qué ocurre para no emitir juicio de un funcionario que no conocemos. Sí sabemos que en el sistema de salud hay aspectos, problemas que son estructurales, que son sistémicos, que es difícil que te lo pueda cambiar una persona. Sabemos los grandes desafíos, cuáles son las altas tasas de mortalidad infantil, las altas tasas de mortalidad neonatal, dentro de la infantil, la neonatal, que es escandalosa y vergonzante, relacionada, como ustedes saben, ya por asuntos que tienen que ver con la red de salud, que tienen que ver con la atención, con la calidad de la atención que se brinda. Por tanto, y otro aspecto con igual importancia son las tasas de mortalidad materna. Mujeres jóvenes que mueren el 88, casi el 89% de esas muertes son evitables a causa o en el transcurso del embarazo o durante el parto. Esos son dos de los grandes desafíos que tienen las nuevas autoridades en el Ministerio de Salud. Están vinculadas, por supuesto, a la red de salud, a la red nacional de hospitales públicos y la salud privada, que no está separada, no es un mundo aparte, que forma parte de la salud en la República Dominicana. Continúan los médicos especialistas en pie diabético denunciando el abandono de estos pacientes que tienen complicaciones diabéticas por parte del Estado Dominicano. Ojalá que el nuevo Ministro de Salud pueda revisar este aspecto, el tema pie diabético, esa complicación diabética que hace que cientos de dominicanos tengan que ser amputados por falta de tratamiento, porque sencillamente, como dicen algunos de los médicos que han hecho la denuncia, es lo más fácil. Y por último, pues comentarles que de acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, la DGEPI, pues se registra un brote de varicela en la República Dominicana, más de 3.000 casos en los últimos años. Y entonces, todas estas enfermedades son de notificación obligatoria, de manera que lo que resta decir es que la gente tome las medidas, que las autoridades sanitarias orienten al respecto, para que no haya, o sea, la República Dominicana vive de brote en brote, es un país tropical, por supuesto, pero vivimos de brote en brote y con poca información. La gente no tiene la suficiente educación en salud, de manera que si está el brote de varicela, pues lo correcto es emprender campañas segmentadas a las poblaciones afectadas y dirigidas a educar sobre qué hacer en caso de una patología de ese tipo. Si les parece, nos vamos a ir a unos mensajes comerciales, pero hoy la invitación es a que usted no se mueva de sus pantallas. Hoy vamos a hablar con nuestra invitada, una especialista, sobre el tema medicamentos. Esa cultura que tenemos los dominicanos de automedicarnos, de recetar a los demás. ¿Qué tan peligroso es automedicarse, los medicamentos en sí? Vamos a hablar con una farmacéutica que no es frecuente que 2x3 trate el tema, como con educadores de ese tipo, pero hoy vamos a hacerlo. Así que no se vaya, si a usted le gusta automedicarse, quédese ahí para que usted vea cuáles son las consecuencias de ese tema. Volvemos en un momentito con nuestra invitada de la tarde. Gracias por continuar con el desarrollo de este programa 2x3 en TV. Y hoy, como le habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Ana Isabel Herrera, presidenta de la Asociación Farmacéutica Dominicana. Buenas tardes, licenciada Herrera. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Ana Isabel es además catedrática en el área de farmacia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS también. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, muy bien. Muy contenta, sobre todo por esa invitación que ustedes nos hacen a su programa 2x3. Es importantísimo ese llamado que ustedes nos han hecho a nosotros como Asociación Farmacéutica Dominicana, como farmacéutica clínica que también desempeñamos. Sí, vamos a hacer hoy con Ana Isabel un programa educativo, porque el tema medicamento es de alto impacto en la República Dominicana y falta mucha educación y formación. Primero comencemos diciendo qué es la asociación, cuántos profesionales agrupa, cómo se agrupan ustedes en esa asociación. Sí, la Asociación Farmacéutica Dominicana está fundada desde el 4 de julio de 1931. Oh, tiene muchos años. Sí, muchos años tenemos ya, tenemos, vamos para 86 años, ¿verdad? Entonces, pues nosotros, una función principal es la defensa de nuestros agremiados, ¿verdad? La capacitación que tenemos que darle a nuestros agremiados, la actualización que tenemos que darles a nuestros farmacéuticos. Pero sobre todo esa defensa profesional que necesita todo profesional farmacéutico para ese apoyo que tiene que darle el gremio profesional. Ana, hablemos un poquito de la historia. ¿El farmacéutico que hoy día conocemos, ese profesional, es el antiguo boticario? No, no. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo boticario y el farmacéutico? Sí, ha habido una evolución bastante. Cuando inició el boticario, el boticario regularmente también era médico, hacía el preparado de las fórmulas magistrales en la misma establecimiento que eran boticas, no eran farmacias. Si tenía una especie de mortero. Exacto. ¿Se llamaba así mortero? El mortero y el pistilo, que es una de las herramientas que desde la antigüedad nos acompañan en la actualidad. Todavía existen. Claro. Sin eso no podemos hacer farmacia. El mortero es como un piloncito, como un húmero. Exacto, eso nos sirve a nosotros porque como habían especies y los medicamentos les traemos de las plantas, pues eran muy duros para hacer los macerados. Entonces, el mortero y el pistilo nos ayudan a la homogenización de la misma, al triturado. Y actualmente ha pasado la evolución, llega la industria farmacéutica, pero sí se conservan siempre esas herramientas. ¿Cuál es la función del farmacéutico? Si no es el boticario antiguo, porque el boticario era médico, como me dices, ¿cuál es la función de un farmacéutico? La gente lo conoce como el que vende los medicamentos en la farmacia. ¿Cuál es la diferencia? Sí, el farmacéutico actual tiene muchas funciones que realiza. Aparte de lo que es la producción de los medicamentos, nosotros somos los encargados de la producción de medicamentos, de cosméticos, de los productos. ¿Producción a hacer los medicamentos? De hacer los medicamentos. Hacer los medicamentos. Sí, esa es responsabilidad del farmacéutico. ¿El farmacéutico trabaja para la industria entonces? Claro, para la industria farmacéutica está también en el área alimentaria, en lo que son los insumos sanitarios, los productos de higiene. Por eso es que el campo de nosotros es tan amplio, los cosméticos también. Y tenemos unas funciones asistenciales que es muy importantes a nivel de lo que es la salud de la población. Porque en esa parte asistencial que nosotros tenemos que realizar dispensar esa dispensación del medicamento, esa dispensación conlleva a una educación al paciente. ¿Qué es dispensar un medicamento? Sí, dispensar el medicamento es que cuando un usuario se nos acerca a nosotros para buscar ese medicamento, nosotros tenemos que orientarnos de sobre cómo tomar el medicamento, por qué toma el medicamento, a qué hora tiene que tomar el medicamento, cuál medicamento debe tomar si es con otro medicamento, qué problemática de salud puede producirle el medicamento si nosotros no lo educamos sobre el uso correcto del mismo. Porque en los medicamentos hay muchas interacciones medicamentosas que se desconocen, la población desconoce. Entonces, el usar dos medicamentos al mismo tiempo, ¿qué puede hacer? Entonces, regularmente el paciente en una receta se le prescribe más de dos medicamentos y se tiene la costumbre de tomárselos todos juntos. Entonces, hay una interacción donde un efecto puede provocar una disminución terapéutica que se anda buscando. O adversos tal vez. O adversos también. Es decir, pueden ocurrir reacciones adversas en esos pacientes. Entonces, ahí, por eso el farmacéutico interviene, esa es la palabra correcta, y le dice, no, tómese el medicamento con agua, porque también se tiene la costumbre de tomarse los medicamentos con jugos, con leche, con otros, con té. Y hablemos justamente de esa parte en materia de educación. ¿Por qué la gente no debe tomar un medicamento el que fuese? ¿Pastillas, por ejemplo, con agua, con leche, con jugo, o con cualquier otro líquido que no sea agua? Exacto. Lo importante es a nivel de lo que es el pH que tiene el estómago, ¿verdad? Entonces, también el medicamento... El pH es ácido, ¿verdad? Exacto. El pH puede ser alcalino o ácido. Entonces, el medicamento lleva un proceso para lo que va a ser la biodisponibilidad que va a tener en el organismo. Entonces, al tomarlo con agua, es la parte más equilibrada para que no haya una descomposición, una alteración del medicamento cuando es ingerido de una forma oral. Entonces, por eso tenemos que tomarnos el medicamento con el agua, para que no haya una interacción, porque el mismo jugo, la misma leche o el mismo té te puede provocar una interacción que inclusive te puede llevar a una intoxicación, a una toxicidad. Perfecto. Tú andas buscando un efecto terapéutico, pero al usarlo mal, te puede hacer un daño. Pero tú me hablas de esa dispensación, dispensación de medicamentos desde las farmacias ambulatorias, sería en este caso, ¿no? Sí, exacto. Tanto ambulatorias como a nivel también hospitalizado, hospitalización. Pero te voy a decir como usuaria, todos somos en algún momento de la vida usuarios de medicamentos. Usted me ve periodista aquí entrevistándote, pero de repente salgo de aquí a comprar un calmante. Exacto. Pero uno no siente en las farmacias ambulatorias, al menos, esa presencia, esa dispensación, esa educación para yo usar un medicamento. Es decir, si yo voy a usar un medicamento para una úlcera gástrica, yo en mi vida he visto un farmacéutico que me hable de esa manera que tú dices. O sea, ¿qué pasa entonces? Nosotros, eso es lo que nosotros llamamos la atención farmacéutica. Pero hay una problemática. Cuéntame de esa problemática. Lo que es, vamos a decir, todo el sistema de salud. El farmacéutico a nivel comunitario, ¿verdad? Que hay poca presencia de él, porque primero no se le da la remuneración que se le debe pagar a un farmacéutico para estar en un establecimiento de una farmacia comunitaria privada, pública también. Entonces, eso es lo primero. No tiene la adecuación un consultorio, como debe tener toda farmacia, un consultorio farmacéutico. Para el farmacéutico. Exacto. Un consultorio farmacéutico donde, cuando usted compra el medicamento, pase por donde es el farmacéutico, para que lo eduque de cómo usar correctamente ese medicamento. No lo tenemos acá. Estamos hablando entonces de que el mazo de farmacias privadas, para decirlo de alguna manera, no tiene un farmacéutico en su establecimiento. No, muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Por la problemática que te dije, de que no, no, la ley lo exige, por el área privada, al no haber una remuneración, el farmacéutico no va a trabajar ocho horas por quince mil pesos o veinte mil pesos. ¿Es así de mal pagados que están los profesionales de la farmacología? Sí. Muy mal pagados. ¿En el sector privado? Tanto en el sector privado como en el sector público, en las dos áreas. Pero estamos hablando de gente que trabaja con ciencia, que trabaja con la ciencia, trabaja con la vida, porque tomarte un medicamento, tú puedes afectar tu vida. Entonces estamos hablando de gente que está estrechamente vinculada a la ciencia. Claro. Cuando se habla de medicamento, tenemos que hablar del farmacéutico. Porque nosotros somos los que sabemos del medicamento. No es ni siquiera el médico, porque el médico tiene otro nivel de formación, ¿no? El médico tiene que ver con la parte clínica, el diagnóstico, ¿verdad? De la enfermedad. Pero ya nosotros tenemos que ver con el medicamento en sí, en todos los aspectos. La parte farmacodinámica, farmacocinética. ¿Qué es farmacocinética? La farmacocinética es el, vamos a decir... Te tengo que hacer todas estas preguntas, porque son términos muy técnicos y queremos que la gente aprenda del medicamento. Aprenda, ¿verdad? El medicamento, cuando se absorbe, cuando el medicamento se ingiere, lleva a una evolución dentro de nuestro organismo que tiene que ver con la parte de la absorción, con el metabolismo. Es decir, cómo se metaboliza ese medicamento en nuestro organismo. Cómo se desarrolla. Cómo, exacto. Cómo se distribuye. Cómo se distribuye. Porque siempre todo medicamento tiene un órgano diana, un órgano blanco. Al que va. Al que va a actuar. Entonces, también tiene una excreción. Entonces, todo eso el farmacéutico lo domina. Por eso es que al momento de tomarse, cuando nos llega una prescripción con dos o más medicamentos, el farmacéutico tiene que educar al paciente de cómo tomarlo para que no haya esa interacción, para que no haya ese choque. Porque cada medicamento tiene una vida media diferente. Tiene un transcurrir en nuestro organismo diferente. Vamos a desarrollar este tema, esta parte de los medicamentos, tanto en el sector público como en el privado. Quedémonos en el privado por el momento. ¿Qué pasa con los, tal vez no sean dispensadores, tal vez son los chicos auxiliares que están en las farmacias, en la mayor parte de las farmacias privadas, que cambian la prescripción médica? Es decir, yo voy a buscar, te voy a hablar de un omeprazole genérico, ¿verdad? Es un genérico. Sí, ese es un medicamento genérico. Un omeprazole. Y me dicen, no, pero no, no, ese no está, pero tómese este. Esa conducta que es muy frecuente en el dominicano. Dicen que por cada médico dominicano hay tres potenciales médicos, médicos dominicanos, hay tres potenciales que también indican medicamentos. ¿Eso desde la farmacia es correcto? ¿Cambiar medicamentos que fue prescrito por el médico y que...? Sí, es una cultura que tenemos, todo el mundo quiere ser médico, todo el mundo quiere ser farmacéutico, sin pasar por una academia, ¿verdad? Una formación. Entonces, eso de cambiar el medicamento no es lo correcto, no es lo correcto porque no estamos facultados los farmacéuticos, por ley, de hacer esos cambios. Lo que implica conocer la patología también, ¿no? Exacto. Pero muchas veces cuando ya el medicamento sí tiene la misma biodisponibilidad, tiene la bioequilolencia, es decir, que el medicamento tenga la misma acción, tenga la misma efecto a nivel de nuestro organismo, es decir, que la biodisponibilidad es que cuando se ingiere el medicamento, el porcentaje de esa dosis que fluya a nuestro torrente sanguíneo sea igual que el medicamento de marca al medicamento que queremos cambiar, o al medicamento que no es de marca, que le llamamos el genérico. Entonces, por eso nosotros también, si el médico no autoriza un cambio, no podemos hacerlo. No deben, mejor dicho. Entonces, en cambio, en caso de nosotros hacerlo, tenemos que consultar con el médico porque conocemos de esa ética que tenemos también que respetar. Y sí he visto casos de gente que llama al médico desde ahí, doctor, usted le indicó al paciente fulano de tal medicamento, este es el que está, ¿lo puedo cambiar? Debe ser la conducta correcta. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Porque el médico sabe por qué prescribe. Y no se da también a ese nivel ya de socioeconómico, el que el paciente les dice a ustedes, por ejemplo, o al que vende el medicamento, mira, buscame el más barato. Exacto. Ya esas son opciones del mismo usuario que pide, por el alto costo que tienen los medicamentos, de que le cambie el medicamento. Y eso sale del paciente. Pero el farmacéutico o el dispensador tiene que estar seguro de que ese medicamento... Equivale. ...tenga la misma biodisponibilidad y la bioequivalencia que el que le prescribieron. La situación... Que sean similares. Perfecto. La situación de los farmacéuticos en el sector privado, público, es más favorable que en el sector privado. ¿Quién emplea más de los dos sectores? Sí, a nivel público. A nivel público. A nivel público. Porque en las farmacias del pueblo debe haber un farmacéutico, ¿cierto? Exacto. En las farmacias del pueblo debe... Son 400 y algo, 500 casi. Si están en 500 y algo de farmacias. Sí, por ley, tiene que haber un farmacéutico. Mientras haya un establecimiento farmacéutico abierto, tiene que haber un profesional de la farmacia al frente de la misma. Ana, te voy a pedir un permisito. Nos vamos a unos mensajes comerciales y seguimos con el rol del farmacéutico, los medicamentos en sí, la situación del país. Volvemos en un momentito con Ana Isabel Herrera. Continuamos esta conversación con la catedrática universitaria Ana Isabel Herrera, presidenta de la Asociación Farmacéutica Dominicana. Es la entidad que agrupa a la mayor parte de farmacéuticos a nivel nacional, pero hay otras entidades en el país de las que vamos a hablar después. Hablábamos, Ana Isabel, de que en cada farmacia donde haya medicamentos, donde se dispense medicamentos, debe haber un farmacéutico. Pero ¿es así en la actualidad? No, lamentablemente tengo que decirlo que es una pena que un profesional, también formado como el farmacéutico, a nivel de lo que es el medicamento en general, no esté presente. No esté presente, pero no es porque él no quiera estar. Es porque, como dije al inicio, el salario que se le ofrece, no puede hacer esa labor, no puede hacerla, porque le quieren pagar centavos. Y son cinco años que se pasa este profesional formándose, capacitándose, para poder dar un servicio con calidad y que no se le reconozca esta preparación y le quieran pagar cheles. Que dicho sea de paso, a propósito de la formación del farmacéutico, ¿en cuáles universidades se están formando en el país actualmente? Sí, nosotros tenemos Escuela de Farmacia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que es el alma mater, ¿no? Exacto. En materia de esta rama también. De esta rama, ¿verdad? Está la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís y la Universidad Tecnológica de Santiago, con sede allá en Santiago. Si son cuatro universidades que estamos formando profesionales. ¿Y egresan al año, deben egresar cuánto, alrededor de cuántos? Bueno, alrededor, vamos a decir, un promedio casi de 100 o más. ¿Y son suficientes los que están egresando para el mercado dominicano? Sí. ¿Es suficiente? Tenemos farmacéuticos suficientes para cubrir todas las áreas en las que se requiere la presencia de un farmacéutico. Porque como gremio, yo te digo, como gremio tengo muchos farmacéuticos desempleados y he tocado muchas puertas a nivel del Estado de promesa para que me nombren farmacéuticos porque se necesitan, se requieren, porque hay áreas en que un farmacéutico está solo. En una farmacia del pueblo, si tú te acercas a una de las farmacias del pueblo, por ejemplo esa que está ahí en el Marión, en los hospitales, la demanda es muy grande de pacientes. Entonces un farmacéutico solo no puede hacer esa educación que estábamos hablando donde tiene una persona con 100 personas en fila. Me ha llamado la atención a propósito de ese tema, una farmacia del pueblo, que son las de Promesa, para que recordemos eso, que está aquí en Santo Domingo, porque el programa se ve en todo el país, en la feria, aquí al lado del Colegio Dominicano de Periodistas, es un joven muy atento, pero él está solo. Yo no sé si es farmacéutico o no, es un muchacho muy atento, pero totalmente solo en una farmacia. Entonces no puede ser, porque es que no puede dar servicio con calidad. Y nuestra población necesita que se le ayude, porque no hace nada con que aún le den un buen diagnóstico, le prescriban un buen medicamento, lo compren si no sabe tomarlo. Si no sabe tomarlo, no está haciendo nada. Exacto. Y en el caso de esas farmacias del pueblo, ¿qué es lo que deben tener? ¿Un farmacéutico y los demás pueden ser auxiliares? Sí, sí. Pero debe haber un farmacéutico. Tiene que haber un farmacéutico. ¿No tenerlo es una violación a la ley? Sí, claro que sí. Tanto a nivel público como privado. Pero el Estado es buenazo violando leyes y el sector privado, por supuesto. Exacto. O sea, que constituye una violación en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Me hablabas también de la labor del farmacéutico, no solamente en las farmacias, sino también en el tema de alimentos, productos, ¿y cuál es el otro aspecto? Sí, a nivel de cosméticos. Cosméticos. Y los productos de higiene. Pero aquí en cosméticos creo que está el Instituto de Dermatología, en la industria también. Sí, en la industria. La cosmética tiene que ver con el farmacéutico. ¿Y la industria los emplea? La preparación de los cosméticos. Nosotros somos los encargados de hacer todo eso. De todo eso que nos pone la piel bonita. Exacto, todo eso. Por eso hay una asignatura a nivel de la formación que es la cosmetología. Nosotros somos los que hacemos champú, ponernos bonitos, nuestros pintalabios, todo eso. Todo eso es una labor que es bueno que usted lo sepa. O sea, eso no es un señor que se pasa a hacer un pintalabio. No, porque todo eso tiene su normativa de producción. ¿Y cómo estamos en el país a nivel de normativas? Por ejemplo, cosmética, de productos, de alimentos y todo eso. ¿La industria respeta esa parte? Bueno, podría decirte que mucho así. ¿La industria? La industria tiene muchos farmacéuticos, la industria farmacéutica. ¿Y ahí se paga tal vez un poco mejor? Bueno, un poquito, no tanto. ¿Poquito más? Exacto. No tanto tampoco. Pero no. En ningún lugar se está pagando bien. ¿Ustedes aspiran a un salario de cuánto para un farmacéutico? ¿La aspiración como asociación? Como asociación. Nosotros pedimos un salario mínimo para vivir como un profesional, mínimo de 50 mil pesos. De 50 mil pesos. Para vivir decentemente como un profesional de la salud. Porque es que si tú brindas salud, tú tienes que tener salud. Porque como un farmacéutico que esté en un establecimiento público-privado con 50 personas esperándote, donde te están dando un salario mínimo, tú no puedes estar dando calidad. No puedes. Ana, no quisiera dejar de tocar contigo el tema de los medicamentos adulterados y falsificados, que es un gran problema del mundo, pero que nosotros, y por supuesto, como se trata de violar la ley, nosotros no podemos faltar, los dominicanos. El tema medicamento, ¿cómo afecta? Tratemos de esta parte educativa. ¿Cómo afecta a una persona el consumir, el tomar un medicamento que está a su vez afectado, adulterado? ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a este tema de alto impacto? Bueno, a nivel de salud es la toxicidad que puede producir un medicamento que no está en los requerimientos de almacenamiento que debe tener un medicamento. ¿Verdad? La buena práctica de manufactura que debe tener un medicamento. Porque un medicamento que esté falsificado, que esté adulterado, no cumple las normativas de buena práctica de manufactura y tú no sabes qué tiene ese medicamento. Tanto como sustancia activa, como excipiente, como se almacena ese medicamento. Entonces, eso te puede llevar a un problema de toxicidad. ¿Y la adulteración? ¿Qué es adulterar un medicamento? Bueno, Reetiquetar. Hablemos de esos términos que se usan mucho pero que la gente no necesariamente sabe. Por ejemplo, ¿qué es un medicamento reetiquetado? Un medicamento se vence o se venció en el 2016. Pero el medicamento se ve bien. Entonces, ¿qué yo hago? Le quitan la etiqueta y le ponen una etiqueta nueva. Entonces, le ponen que vencen en el 2019. Pero desde el 2016 ese medicamento está vencido. Es verdad que, porque sobre la industria farmacéutica, que es el tercer gran, el segundo o tercer gran monstruo mundial, los medicamentos. Sí, no, ese es un mercado poderoso. Mundial, de los grandes poderes del mundo. ¿Hay tal vencimiento? ¿Es verdad que vencen o es un asunto para el consumidor, para ganar más dinero? Háblame un poquito de ese. Bueno, yo podría decirte que tiene que vencer. Todo tiene un vencimiento en la vida. El medicamento tiene su fecha de vencimiento. ¿Qué significa entonces que venció un medicamento? Exacto. Entonces, hay un efecto, vamos a decir, terapéutico. Hay una sustancia que tiene una potencia de un 100%. Es tanto lo que ese medicamento, ¿verdad? Al transcurrir del tiempo, puede cambiar su estabilidad por cambio de temperatura, atmosférico, cambios climáticos. Y se altera esa materia prima. Por ejemplo, si debe estar en una nevera, si debe estar a una temperatura tal y yo lo saco y lo pongo cerca del fuego, ya hay una descomposición de esa materia porque son sustancias químicas. Entonces, puede haber una alteración química y esa alteración química te lleva a una intoxicación. Y el efecto terapéutico, o sea, o sanador, para que la gente entienda, para curar, desaparece. Exacto. Disminuye bastante. Disminuye, por lo menos. Disminuye bastante. Entonces, el riesgo es mayor que el beneficio que te puede dar ese medicamento. Por eso, inclusive, usted ha ido a historia de esos medicamentos que son immunológicos, que tienen que estar en refrigeración, donde esa cadena de frío, donde lo sacan de su temperatura y el medicamento pierde su estabilidad. Se le pone esa vacuna a una persona que requiere que sea cortado, etcétera, y muere de tétanos. Y muere de tétanos, aún cuando estaba vacunado. Aún cuando estaba vacunado. ¿Por qué? Porque ese medicamento ya perdió su efecto terapéutico. La cadena de frío lo mató el efecto. Exactamente. Hubo un cambio en la estabilidad del medicamento. Nosotros, ¿cómo estamos como país en materia, por ejemplo, de cadena de frío para vacunas? ¿Dónde hay mayor seguridad o bioseguridad en el Estado o el sector privado? ¿Han medido ustedes eso? Bueno, yo te puedo decir que en ese aspecto el sector público se cuida bastante. Porque, sobre todo, a nivel de lo que son los hospitales, que el suministro lo hace, promesa, ellos requieren que cuando se vaya a buscar esos medicamentos se lleve una nevera con las condiciones requeridas para ellos poderlo suministrar. Ya a nivel privado las cosas son distintas. No hay un medidor, no hay una inspección, no hay una supervisión. Porque es como si el Estado no tuviera la capacidad que debería tenerla porque es el ente regulador de revisar también al sector privado. O sea, el Estado tiene que, es un, el Ministerio de Salud es el ente regulador. O sea, debería revisar al sector privado también. Sí, pero es un poco, hablamos un poco delicado eso. Porque, mire, un visitador a médico sale, quizás sale de su, del laboratorio. Con las muestras. Con las muestras. Y esa muestra camina las 24 horas bajo sol. Medio país. Entonces, también hay cambio. Es decir, que el manejo del medicamento, el almacenamiento del medicamento es algo muy delicado. Es un asunto que hay que ponerle mucha atención porque es que no puede cambiar. Entonces, la problemática del medicamento es muy amplia. Ya se habló de la automedicación que se tiene a nivel de nuestra población. Porque no solamente el medicamento que toma la población. También están esas, esas ideas culturales de que tomamos té, tomamos muchas hierbas. Y todo eso lo tomamos junto con el medicamento. La automedicación solo nos daría un programa completo. Y esa automedicación y sobre todo, es sencillo. Mire, por ejemplo, algo tan sencillo. El acetaminofén. Desde que tenemos un proceso gripal, lo primero que hacemos es tomar el acetaminofén con una vitamina C. Y hacen interacción esos dos medicamentos. Que puede producir, por ejemplo. Entonces, hay una disminución de lo que es el efecto de esta sustancia y te lleva, y te puede llevar a una reacción adversa. El tomar acetaminofén con vitamina C. Es un medicamento que uno lo ve que es sencillo. Aparentemente sencillo. Aparentemente. Pero hay un tema también con eso de la automedicación que ha acarreado a que la OMS hable en numerosas ocasiones. El tema de los antibióticos, por ejemplo, el abuso, uso y abuso de antibióticos, Ana. Nosotros tenemos una cultura donde cualquiera te dice, ah, tú tienes una diarrea, tómate una ampicilina 500. Yo recuerdo esa frase. Sin embargo, eso ha causado en el mundo. A mí me gustaría que tú me hables un poco de eso, nos hables a los amigos televidentes. Un poco de eso, del abuso de los antibióticos. ¿Hasta dónde se va a llegar en el mundo con eso? Sí, es la automedicación. La automedicación hay muchos que somos responsables de ella. Está el paciente, la comunidad, las industrias, los médicos. Todos somos responsables de esa resistencia que se está viendo con los antibióticos. ¿Por qué? Porque no hay un marco regulatorio que te diga, los medicamentos hay que dispensarlos bajo una receta médica. Así como son las sustancias controladas, los medicamentos que son controlados por la ley 50 par de 8. Los antibióticos no. Cualquiera receta y cualquiera se automedica de estos medicamentos. Entonces, se está llevando a una alta resistencia a nivel mundial. Hablemos de la resistencia después de estos mensajes comerciales que venimos con el último segmento de 2x3 en TV. Seguimos esta conversación con Ana Isabel Herrera de la Asociación Farmacéutica Dominicana, la entidad que agrupa a los farmacéuticos, esos profesionales de los medicamentos, de ese tema hemos estado hablando hoy. La resistencia. ¿Qué significa esa resistencia a los antibióticos, por ejemplo? Un tema de alta preocupación en el mundo. Sí, los antibióticos vienen por generación. Entonces, si sale un medicamento de una última generación, el último antibiótico que sale. ¿De más alto poder significa eso? De más alta acción terapéutica, ¿verdad? Acción terapéutica. Que ataca bien un germen o un microbio o una bacteria determinada. Pero la población lo usa sin la correcta prescripción para el cual está formulado ese antibiótico, al usarlo constantemente, llega un momento en que esa bacteria, ese germen, se acostumbró ya a esa sustancia y no le hace nada. Y como decimos en buen dominicano, eso es paje coco para esa bacteria. Exacto. Entonces, cuando viene ya el proceso infeccioso, una septicemia, una bacteriemia, entonces ya el paciente no tiene defensa para combatir esa infección porque ya ese antibiótico no le está haciendo ninguna acción terapéutica, ningún efecto, porque ya se hizo resistente. Es como si no se lo dieran. Entonces, esa problemática es producto de que no hay nada que regule el uso correcto de los antibióticos. Y por tanto te va a llevar a muerte. Entonces, te va a llevar a la muerte porque no hay cómo combatir esa infección que tú estás padeciendo en ese momento. La Organización Mundial de la Salud ha expresado y ha advertido sobre ese gran tema porque parece que es mundial. Sí, es mundial. Porque es que no se está regulando. No se está regulando. Por ejemplo, las drogas narcóticas se regulan en este país por la ley 50 par de 8. Es la única. Pero los otros medicamentos no. Debería haber, a tu juicio, como presidente de los farmacéuticos, una entidad, bueno, la dije más, se supone que es la que debe regular. Sí, sí. Que regule también el uso de antibióticos, que se controle. Claro. Pero eso tiene que ser bajo una normativa. Hay protocolos terapéuticos que se usan a nivel asistencial, pero hasta los protocolos terapéuticos se violan. Se violan. ¿Cómo se viola un protocolo terapéutico? Bueno, un protocolo terapéutico te dice, bueno, tú tienes que hacer esto y esto y esto, pero no se hace. Se hace todo lo contrario. La licenciada Karina Mena, que ha estado con nosotros aquí en el programa en otras ocasiones, inclusive aquí hemos traído expertos de la OMS a hablar del tema medicamentos. Sé que desde ahí se está haciendo un esfuerzo serio para regular, pero no logra materializarse. ¿Qué ocurre con la regulación? No es fácil. Son intereses. A regular aquí en este país no es fácil. Cuando usted quiere hacer las cosas bien hechas, hay problemas. Hay problemas en todos los sentidos. Entonces, esa parte de la legislación, esa parte de la normativa, y además tiene su problemática, el Ministerio de Salud Pública también tiene su problemática de que tiene que enfrentar esa situación. Y lo correcto por ley es que lo hagan. Porque en la ley está el cumplimiento de la ley. Y por eso cuando le digo que dice la ley de salud nuestra, que donde quiera que haya un establecimiento farmacéutico, tiene que estar la presencia del farmacéutico. Pero eso no, no se cumple. ¿Ustedes tienen, a propósito del farmacéutico? No se cumple, porque las farmacias que están aquí, las ONG, no tienen farmacéutico. No tienen farmacéutico. Las farmacias del ayuntamiento no tienen farmacéutico. Y si seguimos buscando lugares que ya conocemos, que no tienen farmacéuticos, y se vende el medicamento sin ninguna regulación, son muchas. Ana, es como si cada pedacito, cada entidad fuera una isla aparte, que nadie la regula. Exacto. Que tú tienes un Ministerio de Salud, pero él no puede llegar. ¿Qué implica todo eso? ¿Tener dinero para regular todo eso? ¿O es voluntad política, a tu juicio? Yo para mí que eso tiene que venir del mismo Estado. Para poderse regular. Es el Estado que tiene que regular todo. De todo el expendio de medicamentos en el país, antibióticos y todo, ¿cuál es el que más le preocupa a usted de los farmacéuticos que no se regule? Ese. ¿El de los antibióticos? El de los antibióticos. Esa es una problemática. Porque el mundo se estaría quedando sin... ¿Por qué afecta a nivel de salud? El mundo se estaría quedando sin esa herramienta que son los antibióticos, ¿no? Exacto. Para cualquier brote, cualquier epidemia que ocurra, que vivimos amenazados permanentemente. Permanentemente. Es un problema. También están esos medicamentos que son estimulantes. ¿Para el metabolismo, alimenticios? Estimulantes sexuales. También están trayendo muchas problemáticas de salud. Están viendo muchos infartes y problemas también de ese tipo de sustancias. Eso se venden a telos colmados. Exacto. Entonces, la persona lo toma sin ninguna precaución, sin ninguna advertencia. Entonces, están viendo muchos problemas de salud. ¿Cuál es el llamado de ustedes? Porque sé que con el tema medicamento, como toca la vida de la persona, uno podría hacer un programa de dos horas. Pero llegamos a la parte final y a mí me gustaría que como farmacéuticos ustedes emitieran un mensaje a la población, a las autoridades, porque sé que ese tema a ustedes les preocupa. Sí. El mensaje es la automedicación. A la población dominicana, a la población en general, que se acerque al médico, que se acerque al farmacéutico antes de automedicarse. Porque es una problemática de salud que lo va a llevar a la muerte. No se sigan automedicando. Porque el medicamento te da la vida, pero también el medicamento te lleva a la muerte. ¿Y en términos de regulación a las autoridades? ¿Y en términos de regulación? Que exijan cada día más la presencia del farmacéutico en todos los establecimientos donde haya un suministro de medicamentos. Que lo exijan, por favor. Esto implica nombramiento de personal que ustedes tienen disponibles. Que se nombren farmacéuticos, tanto en el sector público, que los requerimos, y que lo exijan en el sector privado. El farmacéutico es esencial en el equipo de salud. Y ojalá que el Estado valore a este tipo de profesionales. Leana, agradecerte muchísimo el que haya sacado tu tiempo ocupadísimo para estar orientando a la ciudadanía sobre el tema medicamento y el papel del farmacéutico. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tati, por invitarnos a todos por tres. Así es. Muchas gracias a ti por tus orientaciones. Y el próximo sábado a las 6 de la tarde ya estará con nosotros la periodista Doris Pantaleón para acompañarnos a realizar este programa hecho con tanto cariño para todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. ¡Gracias!